César Navas y Grob Futbolniklub Rostov. ¡Privietsen! Ahora os voy a contar un poco mis gustos musicales, qué es lo que escucho en mi casa en momentos de relax y antes de los partidos para buscar motivación. Sí, pues en general el tipo de música que me gusta es rock, pero bueno, siempre escucho un poco también otro tipo de música o pop, o música más tipo reggaetón, a lo mejor momentos más de fiesta con los amigos y demás. Estoy abierto a todo tipo de música, pero especialmente me gusta rock. Sí que una anécdota buena es que en el autobús, por ejemplo, antes de los partidos es imposible escuchar música porque el portero se sienta detrás de mí y la escucha toda leche, la música que escucha él. Pero si conseguís saber qué canción es, es donde la tía empieza ya a chillar. No sé qué canción será. Os voy a decir mi top 5 de canciones. En el número 5 del grupo La Fuga, Pa' aquí, pa' allá. Esta canción me recuerda mucho a cuando era joven, a momentos de mi juventud y siempre me trae buenos recuerdos. La canción del grupo Los Suaves, Malas Noticias. También un poco canción de mi juventud que me da muchos ánimos y me hace recordar también. momentos muy divertidos con amigos del colegio y siempre que puedo la escucho. En el número 3, canción de Nicky Jam, Travesuras. Esta canción la escucho mucho antes de los partidos, me hace estar muy alegre, me da mucha motivación y es una canción muy divertida para pasar un buen rato y poder bailar. En el número 2, una canción que me gusta mucho, un poco dedicada a toda la ficción lógicamente de Rostov rusa. Es una canción rusa que me gusta mucho y es de Burrito y se llama Mama. ¡No os hagáis cantarla! En el número 1, una canción de un grupo irlandés, U2, la canción With or Without You. Quizá pues por cambiar un poquito de tipo de canción, pues una canción romántica y melancólica, ¿no? Un poquito de la canción With or Without You. With or Without You. Bueno, espero que escuchéis estas canciones a partir de ahora, que os hayan gustado y que os sirvan de ayuda para momentos vuestros también poder escucharlas. Y bueno, esto ha sido todo. Es Matriti de Rostov TV.